Y es para alguno con que tú eres la esto chapele en canal era un guieto arriba Y es para que tú eres la idea de abruaren bídea, baina es la idea de abruaren bídea horrela ditzen delako Baizik eta hemen aurreko susuneneko gana odiaskotan erguinanak eta barra Eta orain kamaraskan polortu izan ditut, irian zenbait obietu eta obietu eta burrat pertsonaia Beragik jorten egea har forward zute Horrelaederlau y horrelao Esto es una estatua de Lord Meehan. Huitos años atrás, se encontró una legión conocida hoy como los cruzadores. En unos pocos años después de su creación, sus ranks se crecieron a través de Spira. Los maestros de Yevon se preocuparon una reunión y se acusaron de rebelión. Así que Lord Meehan se acercó a la calle a enfrentar sus cargos y reforzarlos. Él se acercó en ganar la confianza de los maestros, y su legión se convirtió en el armado de Yevon. Es entonces que Yevon les dio el nombre de los cruzadores, que se han mantenido siempre desde. Y el resto es historia. ¡Gracias! ¡Hm! ¡Esta se ve muy lento! ¡Era también muy difícil! Dejame hacer esto. ¡No de forma! ¡Yo puedo tomar! ¿Qué mal? ¡Fue de nuevo! ¡Fue de nuevo! ¡Sierre Oren es el mejor! I could have done that. Do you know what those rooms are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am Matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, Milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. I will. Bring it on! Let's end this. Go! My turn now! Let's go! 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 Gracias por ver el video. ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¡Oh no! ¡An easy win, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the High Road. There have been reports of a large fiend appearing in this area, with a taste for chocobos. Do take care, Samani Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Hmm. Let's go get him. Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What did I say now? Jekt said that a lot, too. And every time he said it, it meant trouble for Broska and me. Oh, I don't put damage. It must be, I don't get the right thing. It's the right thing to do. Well, you're not close to the right thing. That's right. Maybe he's not close to the right thing. It's the right thing. I hope you can do it. What is he doing? I'm not going to apologize to the right thing of his life. But now look, I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit over to them. It's my turn now. It's my turn now. Yeah! Ah, una partida de la sumonera. Uh, ¿tú eres una sumonera? Mi nombre es Belgamene. ¿Tú eres? Mi nombre es Yuna. Ah, la hija de la sumonera. Mi hija de la sumonera, escuché mucho de ti, pero aún estás fresca en el camino, ¿verdad? Sí, estoy. Puedo tener algunas cosas para enseñarte a ti. Nos vemos los que son más fuertes. Mis aéons son tuos. Una una de las dos. No a la muerte, por supuesto. ¿Qué dices? Hm, haré mi mejor. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vale, ¿por qué? Ya no, por qué se tiene que estar. ¡Dame ahí! las manos de violaciones son vendas juntas simuladas por ejemplo con defensa la barra turbo no se llena pero el león recibe menos daño con acumular recibe más daño usa defensa cuando creas que el rival va a efectuar un ataque poderoso este ispriz lucha con atacar seguid metedad reentagad en la unción metedad por ejemplo ya está en la parte esta es nueva ah vale Me suponía como botellar aquí No hay nada que jugar Botellan a un lixatuan sur, una purgada Estaba de Hana Rafi Esamos de la Mixa para con Dale Si leаровco los secretos de Minas Puedo revisar la zonas finales Estaba de Kirk-Z Oh, esta es collecting a ch actress especialista Estaba de Darroche Ah, entonces ahora que tengo que hacer, caca! Oh, tienes mucho que aprender. Necesitas más entrenamiento, pero has hecho bien. Ya. Vale, voy a empezar de hacerlo otra vez, así que ayuda me ciervo. ¿Ah? ¿O debería decir que no era capaz de? ¿Tienes... ¡Gracias, Yuna! Nos reuniremos de nuevo. ¡Gracias! No te pierdes, viejo hermano. Sit back and watch. No te pierdes, viejo hermano. No te pierdes, viejo hermano. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Mi linda Summoner! ¡Mi linda Summoner! ¡Suscríbete! ¡A attained la summoner! ¡Muy, mi nombre es Yuna! ¡I'm Callie! ¡Nice to meet you, Callie! ¡Lady Yuna, are you going to bring us the call? ¡Yes! ¡Voy soon! ¡Yay! ¡We're looking forward to another call, my lady Summoner! lo haré mi mejor y buen suerte a tus guardianes ¿qué es la calma? la calma es un momento de paz la calma es un momento de paz y se termina hasta que la calma es un momento de paz ¿qué es? la calma es un momento de paz ¿qué es? me pensé que era raro la padre de la calma es un año hace 10 años ¿no? pero la calma es aún aquí no hace mucho sentido hasta ahora ¿no? wait if it just comes back no digas que no es valiente porque... es incluso por un poco la gente puede dormir en su cama sin miedo la calma es un momento de paz ese tipo de tiempo es valiente todo lo que no digas que no es valiente tus palabras ese día una yo me recuerdo bien si yo me recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Suscríbete! 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 This isn't like me Farewell. Hmm, let's go. My lady summoner. Aye. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my lady summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Uh... Huh? Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait. If it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Khlymgoat... Freeze! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en el fray! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Verdad! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que se siente. Esa soledad era diferente de la que vi en Kilika. Era... quieto. casi... lento. ¿Qué te vas a ir? Me too. Pretty. Sure is. I wish I could... live in a place like this. Peaceful. Living with a smile on my face every day. You can, once you beat Sin, right? Mm-hmm. But then... a new Sin will be born anyway. Well, then you can just beat it again. I... wish I could. Hey, you can. Trust me. You are the best summoner out there. Yuna... why does Sin always come back? Sin is... our punishment for our vanity. And it will not go away until we've atoned. How do we do that? Mm. What did we do that was so bad in the first place? Ah. Was it using lots of machina or something? Ah. Wait. Was that such a bad thing, really? Uh... It's funny. Hm? Ever since I was young, I never questioned it. But now that you ask me if it is that bad or not... I don't know. There are so many things I don't know. Tch. Well, then we're the same. Oh. Such thinking is very unbecoming of a summoner. Sound like Micah? That's not very nice, you know. Hahahaha. You know... During a game... You have to think of Blitz and nothing else, you know? ¿No? Ok. No puedes pensar que esa chica es una chica en el cuarto de la derecha. Y no puedes pensar en dónde vas a ir a ese date. Porque el momento que lo vas a hacer, es cuando vas a perder. ¿Ves? Una, lo que quiero decir es que no deberías preocuparte, ¿sabes? No. Después de la muerte, es cuando puedes preocuparte sobre el futuro. Creo que. Pero, Una, ¿cómo deberías dar algo grande como eso? La final summonación. Es la única manera de derrotar la muerte. La única manera. Con él podemos llamar la finala aérea. Es el objetivo de la pilgrimación. La fecha de la final summonación está esperando en el norte. Para acercar a los summonadores que completan su pilgrimage. En la edad del mundo en Xanarkand. En Xanarkand? Pero... 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 ... 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